Este dominicano, Raúl Mondesí, que para entonces vestía la misma camiseta que Vladimir Jr., hizo algo que ridiculizó y dejó muy mal parados a los Yankees. Era el comienzo de la primavera del 2001, abril. La temporada llevaba dos semanas y sería en esa que Barry Bonds conectaría sus 73 al abonazo. Raúl Mondesí, a quien le decían el búfalo, por su contextura física impresionante, de unas 202 libras de puro músculo. Fue un jugador impactante cuando subió con los Doyers en el 93, y en el 94 ganó el novato del año. Al año siguiente, ganó el primero de dos cuantes de oro. Pegó al menos 24 honrones al año durante ocho años consecutivos. Dos veces hizo el 30-30 y su brazo era todo un escándalo. 17 de abril de 2001, Toronto encabezaba la división por encima de los Yankees y este era el primer juego de la serie. Los Yankees anotaron rápidamente dos a Esteban Loaiz en el primer inning, otra más en el segundo y ganaban el partido 3 por 0. En la baja del tercero, Shannon Stewart recibió base por bolas y luego Alex González, el shortstop, la sacó por el left y se pusieron todavía debajo 3 por 2. El dominicano Raúl Mondesí negocia una base por bolas y con un doble del puertorriqueño Carlos Delgado, Toronto tenía ahora corredores en segunda y tercera sin outs y las cosas estaban ahora a favor de los Blue Jays. Con un fly all out field, entraba la de tercera porque Mondesí tenía velocidad. Pero resulta que el siguiente bateador, el dominicano Tony Batista, en cero bolas y un strike, se elevó hacia el Rayfield, pero en terreno corto, de manera que aguantaron a Mondesí en tercera y ahora había un out. El siguiente bateador, Brad Fulmer, se poncha. Luego de estar en 2-2 y luego de esa gran expectativa, corredores en segunda y tercera sin outs, ver desperdiciar una gran oportunidad como esa, llena de coraje y molestia a los jugadores y Mondesí era uno de ellos. Bateaba José Cruz Jr. ante el abridor de los Yankees, Randy Kistler. Se prepara el lanzador y Mondesí salió como una bala hacia el home plate y anotó, le robó el home a los Yankees y así empató el juego. Si ustedes no van a empujarme, pues entonces me robó el home. Toronto ganó el partido y los fanáticos de Canadá disfrutaron de algo que muy rara vez ocurre. Mondesí, en ese 2001, pegó 27 honrones, remolcó 84 carreras, 3 triples, 26 dobles y 30 bases robadas. A lot faster, here comes Mondesí. He is in there with a steal at home.